Muy buenas tardes y bienvenidos a Combinelva SOS, esta es su sesión SOS en Cine. Yo soy Ivette Reyes y de ahora en adelante voy a estar llevándole los estrenos de cada semana. Para hoy le traigo el estreno de la película New in Town. Esta es una divertida comedia que los invito a que vengan conmigo a verla. La pueden disfrutar en familia, puede ir con su novio, con su pareja, con toda su familia a verla. A continuación los invito a que disfruten de esta rica comedia. New in Town. Esta es la historia de una ambiciosa ejecutiva de Miami llamada Lucy G. A quien le ofrecen un trabajo temporario en un pequeño pueblo de Minnesota. Ella lo acepta sin problemas porque cree que será su oportunidad de ganar posición en la empresa. Este viaje se convertirá en toda una aventura y conocerá a quien parece ser el hombre de sus sueños, Harry Cornick Jr. Los invito a disfrutar de esta comedia que se estrena para el 30 de enero. A continuación le tengo el próximo estreno, Un Invited. Esta película es una película de horror. Esta película había sido antes filmada por los coreanos, ahora viene en la versión americana. A continuación los invito a que disfruten conmigo de este trailer de horror. El cine cuenta la historia de dos hermanas, Anna, Emily Browney y Alice, Ariel Cheval, que llegan tras estar internados en un manicomio a una nueva casa a vivir con su padre, el cual ha quedado viudo pero ya vive con otra mujer. La madrastra, interpretada por Elizabeth Bang, es una mujer falsa y marvada. Las cosas se empiezan a complicar más cuando la menor de las hermanas comienza a tener extrañas visiones. A partir de ahí, el suspenso y las sospechas, mezcladas con lo desconocido, harán que ustedes vean convertirse el dinero de la entrada del cine en verdadero y puro sentimiento de pánico. La tercera y última película que le tengo es Taken. Este estreno, esta película se había estrenado anteriormente en el 2007. De nuevo regresa a la pantalla grande. Es una película de acción y muy divertida. Los invito a que disfruten de ella. Si lo que les gusta es la acción, aquí a continuación les recomiendo que vayan a ver Taken. ¿Qué podría ser peor que le estuvieran secuestrando a su hija? Esta es la pesadilla que se hace realidad para Byron, un espía retirado que solo tiene horas para recuperar a su hija secuestrada, sin motivo aparente, por una peligrosa banda especializada en la venta de jóvenes adolescentes. Esta película es de origen francés protagonizada por Liam Neeson. Estos son los estrenos que tenemos para esta semana. Tienes para escoger desde acción, comedia o rol. Tú decides. Te invito a que no te quedes en casa y vayas y disfrutes del cine, así sea con tu familia o con tu pareja. Tú tienes para escoger, pero te invito a que vayas, ¿ok? Los invito a que disfruten del contenido especial de Con Minerva SOS. Mi nombre es Iber Reyes. Me despido de ustedes y será hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego.